Luego de que la preparatoria particular José Minero Roque del municipio de Calera ofreciera un programa irregular que no estaba registrado ante la Secretaría de Educación, que consistía en ofertar la preparatoria en dos años, el secretario de Educación Marco Vinicio Flores declaró que dicha escuela no tiene validez y por tanto será cerrada. Dieron el registro, el REBOE, el registro de validez oficial de estudios de esa escuela, no les permitimos, por lo tanto ahí parte del error es no solamente de quienes concedieron el servicio, sino también de los alumnos y padres de familia de haberse registrado ante una escuela que no tenía registro, es decir, si lo perdieron fue indebidamente, yo lamento mucho, les dimos alternativa para unos casos que en su momento juzgaron, otros no lo quisieron valorar así y bueno, lamentablemente la escuela esa no tiene validez oficial. La Secretaría puede, lo que implica es cerrar prácticamente la escuela. Vinicio Flores lamentó que por la falta de validez de la escuela, decenas de alumnos hayan perdido dos años de estudio y mencionó que la institución educativa cerrará para que no inicie este próximo ciclo escolar y que incluso los padres de familia podrían demandar a la preparatoria por fraude. Porque la oferta educativa que están ahí ofreciendo no corresponde a un registro de validez oficial de estudios. Por lo que recomendó a los padres de familia a que antes de inscribir a sus hijos a cualquier institución educativa y sobre todo particulares, a que verifiquen la actualización del registro de validez oficial de estudios. Pero también yo les digo a los padres de familia, revisen la calidad de lo que ofertan. Tenemos escuelas sobre todo de educación media superior que prácticamente la calidad deja mucho que desear, escuelas particulares. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.